Hey, what's up? Yo soy Maga Braco y hoy vamos a liberar el estrés, vamos a bailar y ser libres. Sin pensamientos de juicio, si lo estás haciendo mal o bien, just join me. Y si quieres que te enseñe a bailar, únete aquí al link en la descripción y súmate a la lista de espera. Join me, let's dance and this happy mood is for you. Let's start. Remember, reach, ok, cambia, no importa si sientes que lo estás haciendo mal o bien, eso no hay malo bien. Sonríe, regálame ese sonriso, eso es. Shake, shake, shake. Like sugar and spice. Yes. So nice, so nice, I got you. Alright. Just move. Hey, remember, if you want me to teach you how to dance, join the weekly, the link in the description. Just be free. When I hold you in the description, my love won't do you no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. Yes. So nice, so nice, I got you. Come on. Yeah. When I hold you tight, a la, 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 la. I can't do no wrong. She's going to hold you in the form. Yeah. Baila de Poyigo. Sí. Chico de mí, sí. Sí. ¡Woohoo! Regalame tu sonrisa, esto es. So good, so good, cause I got you. So good, so good, cause I got you. So good, so good, I got you. ¡Hey! Si tienes pensamientos de juicio, sientes que te sientes ridículo, mal bailando. Estos pensamientos no eres tú. I wanna help you, quiero ayudarte. Solo disfruta. No le prestes atención a lo que hay en tu cabeza. Bailemos. Hey. 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 Cambia. La guitarra. Ok. Hey. Respíralo. Y queda tan fácil. El vaselina. Yeah. 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 Well, give me all you got, don't hold it down. I release. The energy. El estrés. Fuera tres. Fuera tres. Fuera tres. Stress down wait. Stress down wait. Stress down wait. Here. Here's why. Because I'm happy. One. Two. Three. Four. Five. Six. Three. One. Two. Three. Four. Two. Three. Four. One. Two. Two. One. One. Two. One. Two. 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 y esto es happy happy where is your smile? en cada sonrisa son y ¡Dios! ¡Dios! Te dejamos esa sonrisa ¡Dios! ¡Dios! Soy Sonreír Cambia tu estado de ánimo Está comprobado científicamente Conríe Slavé Energía Ya Vamos Vamos Gracias por ver Gracias por unirte Ve este video las veces que quieras Cuando te sientas triste Cuando te sientas estresado Join me Si te sientes triste Si te sientes triste Join me Y recuerda Click the link below If you want me to teach you how to dance Join the waitlist Link está abajo Si quieres que te enseñe a bailar Peace Peace m